Para la segunda charla sobre gestión de incidencias, vamos a contar con la ponencia de la doctora Zulilicet Osoria, quien es licenciada en química clínica y bióloga, graduada en la Universidad de Montemorelos, México, en el año 2005, quien llegó a Emory Healthcare en 2011 y trabajó como bioquímica clínica bióloga en el laboratorio general durante tres años. Luego pasó a ser coordinadora en el área de facturación de laboratorios y desde 2014 se desempeña como coordinadora técnica en el área de seguridad y gestión de calidad, dirigiendo el programa de múltiples áreas, incluyendo laboratorios clínicos, laboratorios especializados y de patología anatómica. Colabora dando lecturas en la Escuela de Medical Laboratory Scientist Emory Healthcare y es un gusto para nosotros contar esta tarde con su presentación. Gracias, Carolina. Vaya, mejor presentada que yo, que cuando yo misma me tuve que presentar la semana pasada. Y a quienes han estado conmigo las últimas dos semanas, si se acuerdan, mi voz ahora se oye mucho mejor. Ya estoy más recuperada de una gripe, bueno, una adenovirus que me pegó horrible. Entonces, ya ahorita ya más normalizada en todos los aspectos. Así que, bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la gestión de incidencias. Los objetivos del día de hoy, hoy, ¿sabes qué? Antes de que se olvide, voy a apagar mi cámara por aquello de la conexión. Así no hay ninguna falla. Yo creo que lo pude hacer. Sí, ok. Sí, se ve correcto y se ve la presentación. Sí, por si acaso a alguien que no tiene la mejor conexión o si algo me llega a fallar a la mía, mejor así con la cámara se, como que si se agiliza mejor el internet. Entonces, los objetivos de aprendizaje en esta tarde, va a ser definir el término de lo que es una incidencia, describir las herramientas esenciales de la vigilancia de la calidad, distinguir entre medida preventiva, medida reparadora y medida correctiva, describir las relaciones entre medida preventiva y prácticas de gestión de riesgos y definir y describir en análisis de la causa raíz del problema. Ahora sí. La gestión de incidencias, es decir, cómo actuar frente a los errores del laboratorio, es importante para garantizar el buen servicio al laboratorio. El día de hoy, como hemos estado hablando, ustedes están repasando los 12 pasos de lo que es el sistema de gestión de calidad y hoy nos vamos a enfocar en lo que es gestión de incidencias. Aquí tenemos un escenario, esto es para que lo vayan pensando, se va a discutir más el día jueves en la discusión abierta que tenemos. Un hombre de 83 años con fiebre, con fiebre, pérdida de peso y tos fue admitido en el hospital y estaba investigando la posibilidad de que tuviera un tumor. Se informó positividad para tuberculosis en el esputo, pero en una revisión posterior se descubrió que era un resultado falso positivo. Al ampliar la investigación, se descubrieron otros 14 pacientes con informes de cultivos falsos positivos para TB. Entonces, empecemos a poder digerir este caso con todo lo que vamos a aprender sobre gestión de incidencias. La gestión de incidencias es un componente fundamental de la mejora continua. Es el proceso mediante el cual se detectan y se resuelven los errores o cuasi accidentes o cuasi errores, como nosotros le llamamos. El objetivo de un programa de gestión de incidencias es corregir los errores, ya sea en los procedimientos analíticos o en la comunicación que ocasionó un acontecimiento o modificar el proceso para hacer improbable que el error vuelva a través de producirse. Entonces, nosotros podemos ver aquí que algunas de las incidencias en los laboratorios y sus consecuencias, como pueden ver aquí, puede que haya un tratamiento innecesario, una complicación del tratamiento, que se descubra un patrón de contaminación en otros casos, por eso es bien importante tener documentación de cada incidencia o cada incidente que puede suceder para poder establecer un mejoramiento de procesos. Debe de haber una revisión de los procedimientos del laboratorio que radicó el problema. Los errores del laboratorio significan costos en tiempo, energía, dinero, personal y resultados clínicos del paciente. Ahora, ¿qué es una incidencia? Una incidencia es cualquier acontecimiento que tenga un impacto negativo en una organización, ya sea sobre su personal, producto, equipos o ambiente en el que se realizan sus actividades. El programa de gestión de incidencias debe afrontar todos estos acontecimientos. Aquí tenemos algunos ejemplos de incidencias comunes en el laboratorio. Puede que haga un error en el número de indicación del paciente, un extravio de muestras, una demora en el tránsito de la muestra, contaminación de muestras, ejecución de un análisis equivocado, el análisis realizado a discrepa con el procedimiento escrito, error en la evaluación de competencias del personal para poder realizar esos estudios, resultados falsos negativos, no se toman medidas frente a controles fuera de intervalo, retrasos de los informes, extravio de los informes, quejas, accidente en laboratorio. Y les voy a decir que yo, como me voy mencionando cada uno de estos ejemplos, en mi mente viene uno de estos casos que ha sucedido en las organizaciones donde yo trabajo. Yo les puedo decir que solamente hace tres días me llegó, nos llegó a la muestra, el laboratorio, una muestra de orina con dos etiquetas de dos pacientes diferentes, vistos en la misma clínica a media hora de cada uno de ellos. Gracias a Dios, es una muestra de orina, que no es una muestra, como nosotros le decimos acá, una muestra preciosa o una muestra que es irreproducible. En caso del ambiente en el que trabajan ustedes, que es anatomía patológica, las muestras que se manejan son mucho más preciosas o son mucho más difíciles de hacer una recolección. Si es un tejido, si es un, lo que nosotros somos un growth specimen, o sea, la muestra grande de tejido, si se pierde o se llega a extraviar, o tiene un etiquetado equivocado. Por ejemplo, en el caso de nosotros, nosotros permitimos que venga el patólogo o el cirujano que tomó la muestra y decir, ¿sabes qué? Si nos equivocamos, esta muestra no es de paciente A, es de paciente B, pero sí hacemos que nos firma una documentación estableciendo que él está haciendo esta corrección en persona o esta corrección verbal. Si yo veo aquí ejecución de un análisis equivocado, si nos ha pasado, de hecho, yo tuve que corregir una prueba de hace un año de que la enfermera y el médico le ordenaron la prueba equivocada al paciente, le ordenaron un panel de herpes. La paciente ya sabía que era positiva, no quería que le hicieran el examen porque no quería que esos resultados se reflejaran en su lugar de trabajo. Sin embargo, se hizo por accidente, se corrió la muestra, se resultó y tuvimos que regresar dinero y quitar ese resultado del expediente del paciente. Viendo aquí resultados falsos negativos, lo hemos visto con las pruebas de COVID, que hemos tenido problemas de QC, quedamos falsos positivos muy pocas veces. Otro ejemplo que les puedo dar por el lado de clínico es de que, y esto pasó la semana pasada, tuvimos problemas de QC en un analizador y no se dieron cuenta hasta el turno de la mañana. O sea, estuvieron toda la noche, corrieron 44 pacientes en el tramo de la noche y de esos 44 pacientes, cuatro tenían resultados erróneos. No solamente eso, pero de esos cuatro, uno tuvo un nivel crítico de un potasio muy bajo que lo llevó al paciente a emergencias. Cuando el paciente llega a emergencias, no, no tienes nada, estás perfectamente normal. Son errores en laboratorio que suceden, son incidencias que hay que tenerlas bien documentadas. Aquí tenemos causas comunes de lo que es el error. Los procedimientos no están asentados bien por escrito. No se siguen los procedimientos como están escritos, sino que cada quien se va por una tangente, como mejor les plazca. La falta de capacitación que está o ausente o incompleta. La falta de verificación para detectar errores de transcripción. El almacenamiento incorrecto de un kit de análisis. Esto es un estándar de la CAP que recién nos quisieron, bueno, no nos quisieron, nos pusieron una situación. De hecho, fue para el centro de tejidos y cómo se fija en el portaobjetos. Esa fijación debe de estar a cierta humedad, a cierta temperatura. Y como no lo estábamos monitoreando en un laboratorio, nos pusieron la situación hasta que pudiéramos corregirlos. Que eso va en conjunto con equipo sin mantenimiento adecuado. Que no haya responsabilidades individuales que no estén claras esas responsabilidades. Oye, pensé que me había saltado uno. Los errores pueden presentarse en cualquier momento del proceso de análisis, como ya les he dado varias muestras, varios ejemplos. El paciente, por ejemplo, tiene su selección de análisis. Les acabo de dar un ejemplo donde ocurrió un error. La recogida de muestra puede que sea errónea. Así como hemos escuchado que a veces hacen cirugía en la pierna izquierda cuando correspondía a la mano derecha o a la pierna derecha. Puede que haya error en dónde es que se toma el tejido, cómo es que se toma el tejido, la recogida de muestra. Y esa es la fase preanalítica. En la fase analítica tenemos lo que es ya el análisis. Entonces, en anatomía patológica hay tantos lugares donde pueden suceder las contaminaciones de una muestra contra otra muestra. Nosotros tuvimos un caso súper fuerte hace cuatro años de dos pacientes, diferentes clínicas, diferentes médicos, diferentes cirujanos. Ahí sí no había nada en común. Se tomaron trozos de colon en uno que tenía antecedentes que estaba positivo para metástasis. El otro apenas estaban iniciando la investigación. En ese tiempo, ahora hemos cambiado las prácticas debido a este caso. Este caso fue un caso millonario. Y aquí les va el por qué fue un caso millonario. En algún momento, no tanto el desecamiento, sino la rehidratación, el bañado de parafina, el microtomo, la recogida de muestra para el portaobjetos, en la tinción. Hay un trocito del positivo que se le pega al negativo. Y el patólogo que está analizando las muestras de ese día analiza las dos muestras. Por alguna razón, el patólogo se enfoca en esta área de la cola del portaobjetos y encuentra que la muestra está positiva. Bueno, se regresa otra vez al doctor de cabecera. Deciden que tiene que haber cirugía, que tiene que haber una removación. Le removieron el colon por completo al paciente equivocado. Entonces, esto fue un diagnóstico erróneo que le provocó un cambio de estilo de vida a un paciente de por vida. Entonces, ya el paciente que en realidad tiene el cáncer, pues el portaobjetos estaba lleno. Entonces, ahí sí no hubo duda, le hicieron el procedimiento de cómo tenía que hacer. Pero el paciente que tenía el colon sano, ¿qué pasó? Vamos a hablar de qué fue lo que hicimos. Hicimos una serie de investigaciones. Se abrió un panorama de, estamos hablando de meses de trabajo. Y bueno, hablemos un poquito, les voy a ir diciendo un poquito más conforme vamos siguiendo. Entonces, ahí vamos en la fase analítica, tinciones. Todo lo que tiene que ver con lo que es el análisis o lo que lleva al análisis ya una vez en el laboratorio. Se tiene que crear, claro, un informe. El transporte del informe ya sea vía, por medios electrónicos o por medios de papel. Y claro, tiene que ver una interpretación de esos resultados. De hecho, hoy estaba yo viendo todos los casos que hemos tenido y nos regresaron una muestra pensando que había habido otro análisis erróneo. Un análisis muy leve de diferencias. O sea, leve me refiero de que la conclusión fue de que aunque hubiera estado erróneo el resultado que se dio, el tratamiento que se le dio al paciente fue el adecuado y no hubiera habido mucha desviación. Entonces, aquí les tengo yo, estamos hablando más con lo que es anatomía patológica, lo que son patólogos, isotécnólogos, citólogos. Entonces, aquí les voy un poquito más para que ustedes vean su fase preanalítica y su fase analítica y la fase posanalítica. Es un poquito diferente a lo que es considerado como la patología clínica, porque ustedes tienen su macroscopía, microscopía, el informe de la biopsia, el diagnóstico. Y claro, entre todos esos puede haber lo que nosotros llamamos eventos sentinelas o un evento adverso. Un evento sentinela es un evento que nunca debe de suceder. Un, nosotros le decimos aquí un never event, un evento de nunca. Jamás de los jamases, como el que pasó con el del colon. Eso debe ser un jamás de los jamases. Que no solamente haya llegado a que, ok, se leyó mal el, la, el informe de la biopsia, pero cuando está haciendo la cirugía, ¿por qué hace cirugía en un colon que se ve perfectamente saludable? ¿Por qué? Porque que algo, en ese caso en realidad fue lo que nosotros le llamamos acá, y ustedes lo han visto en, en, en otro, en otro módulo, lo que nosotros decimos el Swiss Cheese. El queso, ese sueso que tiene todos esos agujeros, que estos se tienen que alinear perfectamente para que pase una tormenta perfecta. Aquí tenemos los errores, ya hemos hablado de esto, de los errores penalíticos, son las recogidas de muestras, el etiquetado, almacenamiento incorrecto, transporte, daño de reactivos. Los errores analíticos, ya con más detalle, incumplimiento de un algoritmo establecido, tiempos incorrectos de los análisis, reactivos almacenados incorrectamente, fue medición incorrecta de la muestra, esto pasó, me da risa porque me, esto me pasó en un entrenamiento de, de los, para la prueba de sífilis, el RPR. Yo estaba entrenando a una química recién salidita de la escuela, y no le salía el, ay, ¿cómo se dice? Las diluciones, las diluciones que uno, uno, dos, dos a cuatro, cuatro a ocho, cuatro, ocho a dieciséis, y así, y así, no le salían. Entonces, el, el paciente estaba positivo, pero no le salían los grados de, de qué positividad. La dilución, reactivos almacenados incorrectamente, que también puede pasar en lo analítico. Y en lo post-analítico, los errores de transcripción, al preparar el informe, hay un informe ilegible, envío de informe a un lugar equivocado, no se envió el informe correctamente. Y por fin, la interpretación del resultado. ¿Cuáles son las consecuencias de los errores en los laboratorios? Puede que haya una atención deficiente o inadecuada del paciente que pueda dar a la muerte, medidas de salud pública inadecuadas, brotes epidémicos no detectados de una enfermedad contagiosa, y pueda haber desperdicio de recursos. Entonces, cuidado con los errores que pueden dar a todo esto. Gracias a Dios que, aunque no tuvo un buena, una buena salida del paciente, pero no resultó en la muerte, puede tener una vida, no de lo más óptima, ¿verdad? Pero está aquí. Ahora, si hay un ciclo de incidencias, y vamos a repasarlo, incluye lo que es la conscientización, o sea, el reconocimiento, investigar, tomar medidas adecuadas, y comunicar. Y yo creo que comunicar se puede utilizar de las dos maneras. Comunicar de que hay un problema, o que algo sucedió, y les voy a decir, yo creo que lo más difícil de lo que es el ciclo de incidencias, o de reconocer las incidencias, perdón, es establecer un, una cultura de, que no es un problema de personas, no es un problema de personal, es un problema de procesos. Y en algún momento el proceso nos falló. Esa es la, la cultura y la mentalidad que hay que cambiar, que todavía aquí cuesta, pero en la organización donde yo trabajo, es algo que se trata de inculcar cada vez que se va a hacer una investigación de raíz, cada vez que se va a hacer una investigación de un incidente o de algo que sucedió, siempre sacamos a la persona, inclusive en los reportes, o inclusive cuando se hacen investigaciones, se trata, no siempre es posible, pero se trata de, en vez de decir, Karen Estrada hizo tal, tal cosa. No. En vez de poner un nombre, se pone o el título, o se pone la palabra personal, staff member, miembro del, miembro del, del personal, nunca se trata mucho de evitar apuntar el dedo. Sí, es que fue Sandra, y esa Sandra siempre hace lo mismo, o esa Sandra, ah, no me sorprende que haya sido Víctor. Se trata de eliminar eso. Se trata de, de, de eliminar apuntar el dedo, y ver el proceso, y cómo fue que el proceso falló. Hay pocas incidencias donde sí es de, también está al otro lado de la moneda, hay, pero son muy pocas y muy raras, de que un, hizo tecnólogo, un patólogo, un químico, un microbiólogo, algún tipo de personal de, de laboratorio, es muy raro que esa persona quiera hacer daño a propósito. Yo hasta ahorita no he encontrado ningún caso, de que hemos investigado, y hemos encontrado que la raíz del problema fue negligencia de persona, o fue algo que la persona no vio, entonces eso es proceso, eso es, a lo mejor hay que tener un anuncio más grande, hay que tener algo por escrito, hay que tener esos, esos, lo que nosotros hablamos la semana antepasada, hay que tener esos diagramas que te ayudan a, a ver el proceso de una sola vista en tu área. Nunca me he encontrado con un caso que dicen, sí, yo sé que estuve mal, y yo sé que lo hice, y lo hice, y estuve mal. Nunca me he encontrado con eso. Así que es muy pocas veces que es, que es el persona, que la persona es procesos. Entonces hay que tener un método de detectar esas incidencias. ¿Qué tipo de incidencias o cómo es que se pueden detectar? Igual es lo mismo que hemos hablado cuando hicimos servicio, servicio al cliente. ¿Cómo es que usted puede recoger esas opiniones, esas ocurrencias que pueden pasar, esas quejas, midiendo la satisfacción del cliente, seguimiento de las quejas, auditorías internas, auditorías externas, indicadores de la calidad, acreditación y certificación. Buscar de, buscar fuentes de afuera también, que les puedan dar esos informes, o hablar con sus clientes, son otras maneras. Entonces tenemos también lo que son los pasos investigativos. Para llegar, y claro, siempre se, 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 siempre se pide mucho hacer un análisis de la causa raíz del problema, que es una investigación exhaustiva, para poder obtener la información correcta sobre el problema. Hay un método súper sencillo, claro, pero hay casos que son como el de anatomía patológica que yo les comenté. Ese es un, eso fue un proceso tan complicado, porque me voy a regresar, me voy a regresar a otro diapositivo y voy a regresar a este. En este caso que tuvimos, el ejemplo que yo les voy a dar aquí de los cinco porqués, o cómo es que se llega al problema raíz, lo hicimos con cada uno de estos pasos. Ojalá que sus procesos estén muy bien definidos, para que así, cuando llegue a pasar un problema, pueden llegar a un paso en todo este análisis, y hacer la investigación de causa de raíz, a un solo paso de estos procesos. Para lo que pasó con el paciente del colon, lamentablemente lo hicimos con cada uno de estos pasos, desde la recepción de muestras, desde la secretaría preanalítica, desde la macroscopía, desde el secamiento, desde la tensión, todo se vio, se revisaron otra vez los portaobjetos, y pobre la calidad que le tocó hacer, que no fue una persona de laboratorio, y yo creo que eso, no sé, no creo que haya sido un error, que la persona indicada, para realizar la investigación, había un panel de diez personas, eran mitad de laboratorio, y mitad personas que no eran de laboratorio, porque eran personas de riesgos, ya se involucraron abogados, porque fue una demanda, en cada parte querían encontrar una solución, les voy a, muy chistoso, porque en la parte de donde ustedes, se, se, se cubre la muestra con parafina, para luego hacer los cortes en la macrotomía, decían, ah, ya sé cómo lo vamos a arreglar, vamos a hacer esto y esto, para que no haiga, porque por allí, con las pinzas, que ustedes agarran la muestra, y ustedes saben que la parafina, y ustedes trabajan en el área mejor que yo, eso es bien resbaloso, eso, eso se mueve mucho la muestra, y en lo que agarras, y que cortas, y vamos a hacer esto, vamos a agarrar las pinzas, y vamos a cambiarlas por unas desechables, y que después de cada muestra, se cambie la pinza, se hizo la prueba de cambio en el laboratorio, bueno, todos los técnicos del laboratorio, no les gustó, porque las pinzas eran de plástico, y las pinzas originales, que a ellos les gusta trabajar, son de fierro, son de metal, y se agarran mejor de la muestra, que una de plástico, y yo no sé si ustedes han, me entienden lo que les estoy diciendo, y estoy conectando con ustedes, en lo que son los instrumentos, pero eso fue un no rotundo, ahora claro, después de cada muestra, ellos limpian, el, las pinzas metálicas, cuando llegamos a la parte, de la macrotomía, cuando se está cortando, en el microtomo, ah, salió una de, de, uno de los abogados, y dijo, ¿por qué no cambiamos el agua, después de cada, después de cada muestra? Ustedes se imaginan, procesar, tantas muestras, en lo que es el tramo de un, de un turno, y cambiar el agua, después de cada muestra, es algo que, como, un personal de laboratorio, dice, eso es imposible, esa agua tiene que estar, a cierta temperatura, tiene que, o sea, tiene que tener ciertos requerimientos, que después de cada muestra, haría cinco muestras, en un turno, y volumen, de muestras que nos llegan, eso, eso sería imposible, y eso que tenemos, varios microtomos, tenemos, creo que son ocho microtomos, así que, esa que salió, fuera de la ventana, entonces, por eso es importante, cuando usted va a hacer, una investigación, causa de, de raíz del problema, tener a personas del laboratorio, involucradas, y no el director, no el, no el que, es el supervisor, la persona que hace el trabajo, entonces, bueno, el análisis de la causa, del raíz del problema, son investigaciones estructuradas, focalizadas, identificar las verdaderas, causas detrás de las incidencias, toda causa, tiene un raíz, más profunda, para cada incidencia, busque cinco niveles, de explicación, utilizando la pregunta, ¿por qué? antes de quedarse satisfecho, sobre la verdadera, causa de raíz, de hecho aquí le decimos, los five why's, que es la manera, más fácil de poder, les digo, encontrar una causa raíz, que en el caso, que tuvimos, del colon, era demasiado complicado, y definitivamente, no lo logramos, con cinco por qué's, entonces, si hay casos, que requieren un poquito de más, cuando son, a ese, a ese extremo, aquí les tengo, el ejemplo está en inglés, yo se los voy a traducir, aquí por ejemplo, tenemos, se le dio un, eso es banco de sangre, se hizo una transfusión, y hubo una reacción, entonces, se les dio, la sangre equivocada, al paciente, la sangre de grupo, equivocada al paciente, ¿por qué? bueno, porque el cruce, cuando se estaba viendo las muestras, no estaba bien etiquetado, ¿por qué no estaba bien etiquetado? porque las muestras, en este hospital, no se les pone, el, el etiquetado, al lado del paciente, ¿y por qué? bueno, porque en esta ocasión, la enfermera tenía dos pacientes, que tenía que coleccionar, o tenía que tomar la muestra, ¿y por qué? bueno, porque después de que la enfermera, toma las muestras, lleva todas las muestras, a la estación de enfermería, y allí le ponen las etiquetas, entonces ahí llegamos, al por qué final, y ahí fue, ¿cómo es que hubo ese, etiquetado equivocado, con dos pacientes, a la enfermera, si le dio dos pacientes, ¿qué coleccionar? agarró todos los tubos, y se los llevó, a su estación, y ahí mismo, les puso las etiquetas, entonces es un ejemplo, ¿cómo les puede llegar, con cinco por qué, a la raíz del problema? la gestión de incidencias, se, se, compone de estos tres objetivos, debe de haber medidas preventivas, medidas correctivas, y medidas, reparadoras, entonces en las medidas correctivas, aprende el acontecimiento, y evite su recurrencia, que no vuelvan a suceder otra vez, las medidas reparadoras, aborda el acontecimiento, y sus consecuencias, y las medidas preventivas, identifica el posible acontecimiento, y planifica cómo evitarlas, entonces nosotros, perdón, tenemos una base, tenemos una base, de cómo nosotros, clasificamos a las incidencias, tenemos el, desde un nivel cero cera, hasta un nivel siete, que es la muerte, el nivel, ahora estamos a una y media, si alcanza el tiempo, y yo creo que si nos va a alcanzar, les quiero enseñar, lo que hacemos nosotros, y cómo es que nosotros, categorizamos, nuestras incidencias, para hablar de esos, esos nunca, esas cosas, que nunca deben de suceder, o cosas que suceden, que llegan, cosas que suceden, que no llegan al paciente, y cosas que suceden, que si llegan al paciente, hay cosas que suceden, llegan al paciente, y causan daños, reparables, y luego hay cosas, que llegan al paciente, que causan daños, irreparables, y claro, incidencias, que causan, a tal grado la muerte. Entonces, esto va enfocado en eso, que debe haber tres tipos de incidencias. Una es que sean para prevenir, para reparar y para corregir. Y en cada una de esas es importante que haya un seguimiento. Si se identifica algo, se previene o se repara o se corrige, que haga un seguimiento dependiendo de la gravedad, a los tres meses, a los seis meses, a los nueve y al año. Dicen que un buen hábito se crea después de nueve meses. Si usted va a cambiar un proceso en su laboratorio, un hábito real se crea con nueve meses de repetición. Porque a veces se puede cambiar algo, pero luego regresan a lo antigüito, a lo que conocen. Y siempre hay un poquito de, cuando uno hace un cambio, siempre hay un poquito de, no de rechazo, de reuso, de querer cambiar. Y más que nada con esos técnicos o esos laboratorios que tienen ya un poquito más de experiencia, puede que digan, ah, pero yo tengo 20 años haciéndolo así. Y ahora, ¿por qué me lo vas a venir a cambiar? Entonces, es bueno tener paciencia. Acuérdense que estamos arreglando procesos, no personas. Entonces, es parte del crecimiento del laboratista. Bueno, procesos en gestión de incidencias. Uno, debe implementar un proceso para detectar problemas. Registre los hallazgos y medidas tomadas. Investigue las causas. Analice la información. Tome las medidas apropiadas. Vigile la recurrencia de los problemas. Y proporciona la información a todas las personas que lo necesiten. Acuérdense que si esto es una incidencia que involucra a un cliente, hay que otra vez ganarse la confianza de los clientes. Mira, encontramos tal cosa y lo hablamos en servicio al cliente. Eso es lo que yo estoy haciendo para que esto no vuelva a suceder. Y así es como lo estoy monitoreando. Y mira, que ya llevamos un año y no hemos tenido este problema otra vez. Esa es la importancia de tener un buen sistema de gestión de calidad en general. Acuérdense que es continuo. Nunca para. La mejora debe ser continua en todos los aspectos del laboratorio, incluyendo la seguridad. De esto vamos a hablar un poquito más. Así como el primer caso. Este es el segundo caso que vamos a ver el jueves. Y piensa en estos días, tiene hasta el jueves. ¿Qué pasa en su laboratorio? Vaya pensando en los cinco errores más comunes que ocurren en su laboratorio. ¿Por qué ocurren? ¿Qué medidas reparadoras tomó para hacer frente a las consecuencias inmediatas? ¿Qué medidas podría tomar para corregir el problema y evitar que vuelva a suceder? ¿Cómo documento el problema y las medidas? ¿Puedo examinar algunos de sus procedimientos usuales con el fin de mejorar y prevenir? En resumen, el laboratorio debe utilizar un proceso activo para la gestión de incidencias, con un enfoque positivo. Intentar detectar los problemas con anticipación y tomar medidas reparadoras y correctivas inmediatas. Buscar oportunidades para identificar posibles errores y prevenir que ocurran. Mantener buenos registros de todos los problemas, investigaciones y medidas tomadas. Mensaje clave del día de hoy. La diferencia entre un laboratorio que ha implementado un sistema de gestión de la calidad y uno que no lo tiene es que el primero detecta los problemas, investiga y toma medidas al respecto. Aquí tenemos unos ejemplos de formularios de cómo usted puede manejar y poder tomar más información de ocurrencias. Y esto es un papel y pluma. Yo siempre me molesta a cierto grado que me digan, ah, es que yo no puedo hacer eso porque yo no tengo un sistema computacional. Ay, es que no me dan dinero para hacer un sistema. Es que la organización o el gobierno no nos da fondos para eso. Eso yo todo lo entiendo. Pero si usted tiene papel, pluma, copiadora, acceso a Word, acceso a, es más, hasta una, ¿cómo se le dice? Máquina de escribir. Usted puede hacer algún tipo de registro de incidencias. Aquí tenemos un formulario que les está diciendo en qué fase pudo haber ocurrido. Yo no sé si ustedes pueden ver mi apuntador aquí, el mouse. Entonces aquí tenemos dónde, el lugar, qué fecha, qué parte del manual de laboratorio, si es que usted tiene un aplicable. Y claro, esto ya es para interno. Y la persona pone en el hospital, laboratorio, a qué horas, qué fechas, quién está reportando, qué departamento está involucrado, la fecha del reporte y luego quién lo identificó el problema, el lugar donde se identificó y luego qué fue lo que sucedió. Ya sea preanalítico, analítico y postanalítico. Usted sabe que la mentalidad del enfermero, la mentalidad del médico es diferente. Ellos no piensan tanto en definir, pero analítico, analítico, postanalítico. En cambio, uno como trabajador de laboratorio, la mentalidad de uno siempre es, espérate, ¿cuándo pasó? ¿Antes, durante o después? Aquí tenemos la parte dos, que ya son, qué medidas inmediatas se tomó para que no suceda otra vez y qué fue lo que hizo. Y luego, claro, tiene que haber la investigación del supervisor o encargado de laboratorio. Aquí es bien importante porque lo hemos hablado que tiene que haber involucrado lo que son los directores médicos, los directores de laboratorio. Aquí es donde viene ellos, están involucrados. Porque ellos, a final de cuentas, son los que están encargados del laboratorio y lo que es gestión de calidad en los laboratorios. A continuación, aquí yo les puse, como yo es que manejo las quejas de nosotros, y está en inglés, pero yo tengo aquí, a ver, nosotros tenemos una revisión cada semana de todos los casos, de todos los departamentos de los hospitales. Entonces, yo voy a esa junta, dura una hora y media, y escoge la directora de riesgos. De los mil casos que entran a la semana, ella escoge 30. Y si a mí me llega a tocar y quieren, porque hay un caso que pasó, entonces yo tengo yo aquí, eso es una página Excel, que de hecho ahorita, si no hay tiempo, a donde yo tengo aquí mi número control, el incidente, la fecha del incidente, la fecha que se hizo el reporte, y la fecha que se creó el reporte. A veces usted dice, bueno, ¿por qué tantas fechas? Pero a veces son diferentes. Normalmente, lo que es la fecha que se creó el reporte, es la misma fecha del reporte, pero sí hay diferencias en las fechas que pasó el incidente. A veces he tenido cosas que me las reportan un mes después. ¿En qué hospital sucedió? ¿Qué tipo de incidente pasó? ¿Quién está involucrado? ¿Quién es el reportero? Aquí están los niveles. Ahorita yo voy a decirle a Emily que deje de grabar para que yo les pueda enseñar los niveles. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? Ahora, esto todo es el reportero, el enfermero, la doctora, la cirujana, el que se está quejando, el que no le gusta lo que pasó, ¿verdad? O inclusive hasta el laboratista que está reportando algo que sucedió. Muchas veces después de la investigación, entonces aquí está en realidad el sinopsis del incidente. Yo lo tomo un poquito más lejos y hago mi propia investigación. ¿Qué fue lo que en realidad sucedió? Ustedes ven aquí, NLE es Non-Lab Error. Esto no fue error de laboratorio. Entonces explico por qué no fue error de laboratorio. Muchas veces del sistema a veces se quejan de que tomaron la muestra tres horas tarde. Bueno, no lo metieron en el sistema como recolección de flebotomista. Metieron la recolección de muestras como enfermera. Entonces eso no cabe en la responsabilidad del laboratorio. Entonces ahora todos aquí son NLE, no todos son no errores de laboratorio. Sí tenemos errores de laboratorio. Entonces esto yo lo reporto a mi liderazgo de laboratorio, a todos los directores médicos mensualmente. Entonces ahora les quiero enseñar y deja, yo creo que porque eso es el último, Isla 1-38. ¿Qué 2020? ¿Qué 2021? Primero, ¿qué 2020? ¿2 veces los que 0%...? Gracias.